Hola amigos, soy Po, el guerrero del dragón. Hoy vamos a practicar la meditación de paz interior para liberarnos del estrés diario. Respirad, entra por la nariz, sale por la boca, entra por la nariz, sale por la... Oh, vale, bueno, pues nos centramos y volvemos a respirar. Inhalar, exhalar. Paz interior. Paz interior. Plan tentador. ¿Eh? ¿Ritmo y tambor? Perdonad, alumnos. Respirad, Entra dos, tres, cuatro. Sale dos, tres, cuatro. Entra dos, tres, cuatro. Sale dos, tres, cuatro. Entra dos, tres, cuatro. Sale dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Quién mola más que un bizcocho? Po, po. El guerrero del dragón, po. ¡Po! Vamos mogollón Kung Fu Panda. Paz interior. Paz interior. Pan, por favor. Dimsun al vapor. Y salsa de soja que de sabor. No, si es que se me va. No me concentro. Concéntrate en tu respiración. Lo estoy intentando, pero como no paras de hablar... En realidad te estás hablando tú, contigo mismo. Eh, ¿queréis callaros? Intento concentrarme. Eh, yo soy su voz interior. ¿Quién eres tú? Eh, yo soy su voz interior. ¿Madre, cuántas voces tengo aquí dentro? Mejor no preguntes. Esta tierra pica. ¡Me encanta el futuro! ¡Qué futuro me espera! Estamos solos en el museo. ¡Piena un día se puede dar un verazgo. ¡Piena un día se puede dar un verazgo! ¡Piena un día se puede dar un verazgo! ¡Piena un día se estáis segura! 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 Gracias por ver el video.